Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Divas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo un super tónico capilar. Este tónico les va a ayudar a que su cabello ya no se caiga más, a que esté más brillante, más sedoso y por supuesto mucho más sano. Solo van a necesitar de dos magníficos ingredientes. Si ustedes quieren saber cómo se prepara y cómo se aplica, los invito a que se queden a ver todo el video. También los invito a que si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal, lo pueden hacer en este preciso momento. No olviden darle clic a la campanita que se encuentra al lado del recuadro, suscribirse para que de esta manera YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video aquí en Divas Este. También les agradecería muchísimo si comparten este video con sus familiares y amigos. Recuerden que de esta manera nuestra comunidad va a crecer un poco más. Ahora sí comencemos entonces con el tema del día de hoy. Los dos ingredientes que contiene este magnífico tónico capilar casero, porque es muy casero, lo vamos a estar preparando en nuestras cocinas. Pues son el arroz y por supuesto los clavos de la India o clavos de olor. Recuerden que el arroz contiene muchísimos minerales, contiene vitaminas, entre ellas la vitamina A, la vitamina K y por supuesto el zinc, que nos ayuda muchísimo a mantener nuestra piel cabelluda mucho más sana y mucho más fuerte, para que los folículos capilares se sostengan ahí en nuestra piel y pueda nuestro cabello crecer mucho más sano. Recuerden también que los clavos de olor contienen aceites esenciales que nos ayudan también muchísimo a sanar la piel del cabello, nos ayudan también a humectarlo y a hidratarlo. Adicional a ello, pues los clavos de olor también contienen muchísimos minerales que nos favorecen para que nuestra piel del cabello esté mucho más sana. Recuerden que una piel cabelluda sana es el resultado de un cabello brillante, sedoso y por supuesto manejable. Ahora sí vamos entonces a conocer cómo es la preparación de este magnífico tónico y cómo lo vamos a estar aplicando. Lo primero que yo voy a estar tomando es el arroz y lo voy a estar colocando en este coladorcito, voy a estar tomando aproximadamente unas cuatro cucharadas y lo voy a estar también lavando un poco con agua del grifo, obviamente. Antes de hacerlo en la mezcla, lo dejo escurriendo ahí por unos minutos antes de ya empezar a dejarlo reposar con los clavos de olor. Para este tónico yo voy a estar utilizando este frasquito, este frasquito es en plástico, ya está completamente lavado y desinfectado. Aproximadamente hace 100 mililitros de líquido, entonces para ello voy a estar utilizando un vasito de cristal. Ahí voy a estar colocando ya el arroz que lavé previamente y que ya está escurrido, lo voy a estar colocando aquí. Ya tengo aquí entonces el arroz y aquí tengo la medida de mi agua, que son 100 mililitros de agua. Voy a colocárselo al arroz. Aquí tengo mis clavos de olor o clavos de la India. Recuerden que esta es una especia que se encuentra en cualquier supermercado, en la sección de especias o condimentos para la cocina. Voy a estar tomando de estos clavos de olor, cinco clavos, y los voy a estar colocando en mi mezcla con el agua y el arroz. Ya una vez estén los clavos de olor o clavos de la India junto con el arroz y el agua, pues simplemente vamos a mezclar muy bien y listo. Vamos a dejar reposar entonces esta mezcla durante 12 horas, es decir, hagan esto siempre en la noche, una nochecita anterior a que ustedes van a empezar a utilizar este tónico. Yo lo voy a tapar con esta servilleta de cocina para que no le vaya a entrar ningún mugrecito ni nada. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar durante toda la noche. Al otro día ya pues voy a empezar a aplicar mi tónico y listo. Eso es todo lo que van a hacer de preparación para que su cabello ya deje de caerse, para que tome mucha más fuerza y mucha más vitalidad y bricho. Después de haber dejado reposando el arroz con los clavos de olor y el agua durante toda la noche, voy a mezclar un poco para que terminen de integrarse todos los ingredientes. Y lo que yo voy a estar haciendo es que voy a estar pasando esto por un colador para poder dividir el agua de los ingredientes. Aquí está todo el líquido de la mezcla entre el arroz y los clavos de la india o clavos de olor. Bueno, ¿qué hago yo con este tónico? Pues yo me lo coloco en las mañanas antes de lavar mi cabello. Yo lo coloco por toda la raíz de mi cuero cabelludo y una vez ya lo haya colocado, pues simplemente hago masajes por dos minutos y dejo actuar entre 20 minutos y 45 minutos antes de lavar mi cabello. Ustedes lo pueden aplicar en la noche y dejarlo actuar toda la noche y al otro día simplemente pues lavan su cabello con su shampoo y acondicionar. Y listo. Aquí ya estoy terminando de aplicar mi protector solar antes de mostrarles cómo queda el cabello después de haber aplicado el tónico. Bueno, les voy a mostrar. Este fue el cabello que boté mientras lavaba todo mi cabello. Sí, miren, esta es la cantidad que yo ya estoy eliminando de mi cabello después de tres semanas de uso de este tónico. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se den una idea de que este tónico realmente sí funciona, realmente sí les va a ayudar muchísimo a evitar esa caída del cabello. Otra cosita que yo les recomiendo es que consigan una toallita de microfibra especial para el cabello, para que no se los maltrate, para que no se les quiebre ni nada. Bueno, vamos entonces a mirar. Miren el brillo con el que queda el cabello. ¿Sí? A mí me gusta después de bañarme el cabello desenredarlo con un peine como estos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no me lo jala, no me lo quiebra, nada. Sí, miren. Miren el peine. Solamente están esos dos cabellos, no hay más. Anteriormente, pues este peine se llenaba muchísimo de cabello y ya. Eso es todo lo que elimina mi cabello después de aplicarle el tónico y lavarlo pues con mi shampoo, colocarle mi acondicionador y ya. Sí, es un shampoo muy normal, es un acondicionador muy normal. Aquí el que está haciendo el trabajo verdadero es el tónico que les acabo de enseñar a preparar. Y ya, voy a enseñarles que la verdad solamente un cabellito, miren. Un cabellito fue el que terminó de soltar ya mi cabello. Sí, en general. Y listo. Cada cuanto ustedes van a estar aplicando este tónico capilar, lo van a estar aplicando tres veces a la semana. Ustedes ya escogen los días que más les conviene, los días que ustedes pueden hacerlo, ¿cierto? Lo pueden aplicar como un pre-shampoo, es decir, antes del lavado de su cabello, como lo hago yo. Yo lo hago en la mañana y lo dejo actuar durante 15 o 45 minutos antes de lavarme el cabello. O también lo pueden aplicar en la noche y dejarlo actuar durante toda la noche. Realmente los ingredientes que contiene este tónico pues no va a ocasionar ningún tipo de alergia, ni tampoco resequear su cuero cabelludo. Al contrario, les va a ayudar muchísimo a mantener su cuero cabelludo más sano e hidratado. Entonces ustedes escogen ya los días para hacer su tónico. Les recomiendo que hagan solamente 100 mililitros del tónico semanalmente. ¿Por qué? Porque los ingredientes que contiene este tónico pues obviamente son ingredientes naturales y duran muy poco, ¿sí? Después de siete días pues ya hay que cambiarlo, se nos daña muy fácil porque pues no tiene ningún conservante. Entonces les recomiendo que hagan 100 mililitros para las tres veces por semana que ustedes van a estarlo aplicando en su cuero cabelludo. No olviden tampoco que este tipo de preparaciones hay que mantenerlo en el refrigerador para que no se nos dañe tan rápido. Y eso es todo lo que ustedes van a hacer tres veces por semana hasta obtener los resultados que quieren. ¿Cuáles son? Que ya el cabello no se caiga, que tenga mucho más brillo, que esté mucho más abundante y por supuesto más sedoso. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta este punto del video. Recuerden que este es su canal Divas Esther. Mi nombre es Paola. No olviden suscribirse, dejarme un like. Por supuesto, compartirlo con sus familiares y amigos para que nuestra comunidad crezca un poco más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!